a Jockey, Roque González. Carrera ganada por tres cuartos de cuerpo. Del segundo al tercero, un cuerpo y medio. Del tercero al cuarto, varios cuerpos, seis. Tiempo empleado, minutos seis segundos, con ochenta y nueve centésimas. Le agregaron el premio, señor Garoto. Ganan en lucha los competidores, tratan de hacer la velantera por el lado interior de la pista. Número uno, el pescuezo de ventaja sobre el siete, viene ganando el tren abierto el once. La cuarta ubicación, el doce, por el centro de la pista, el diez. Más atrás viene corriendo el seis, por dentro el cinco, este viene precediendo el cuatro. Luego se viene desempeñando el ocho, por dentro cierra la marcha el tres. Los competidores van en busca de llave, la señal de indicatoria de los setecientos metros con lucha de la velantera. Abierto pasa a comandar la carrera el siete, medio pescuezo de ventaja sobre el número uno. En la tercera ubicación, viene ganando el tren abierto el doce, cuarto, el ocho, quinto, el diez. En la sexta ubicación, viene corriendo el cuatro, por dentro el cinco. Más atrás el tres, el seis, el ocho, enfrenta los cuatrocientos metros. Y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntero. El siete, cuerpo escaso de ventaja sobre el doce. En la tercera ubicación, viene corriendo el once, por el centro de la pista, el diez. Más abierto lo viene haciendo el cuatro, descuento los últimos doscientos metros. Para el disco, el siete, cuerpo y medio de ventaja sobre el doce. Tercero, viene corriendo el once, cuarto, el diez, quinto, el cuatro. Cuentan los competidores los últimos cincuenta metros. Para el disco, el siete, enseña el camino, tropeza abierto el doce. Pocos metros para el disco, se impone el siete. Con clara ventaja la segunda ubicación, el doce, tercero, el once, cuarto, el diez. Y cruzaron el disco.